¿Seguís conmigo, Skynovianos? Ahora pasemos rápidamente al episodio El Agente Perdido. Justo antes de empezar a ver este penúltimo episodio de esta mitad de temporada, pensé que sería uno de relleno, pero para mi sorpresa, es uno de los mejores episodios de la temporada. Y de la serie, creo. Y eso que Tam no apareció. Supongo que es normal, porque parece que es la primera parte, tras ver que el final se queda muy abierto. Comenzamos con un nuevo personaje, Norad Kev, un duros que es espía de la resistencia, que es atacado y capturado por el cazarrecompensas, Axe Tagrin. Un Iktoshi con un diseño que me encanta y quería ver desde hace tiempo. Justo antes de ser atrapado, Norad envió una señal de socorro que llegó al coloso, por lo que Kasuda, Jiger y Sinara deciden ir a investigar. Todos sabemos que Kasuda invita a Sinara a estas misiones porque es buena con el blaster, pero sobre todo porque le gusta. Investigando por el mercado, se encuentran con un gran llamado Lichy, que más tarde se enteran que es simpatizante de la primera orden, gracias a una lista que ocultó Norad. Antes de ir a interrogarlo, el cazarrecompensas los intenta capturar, pero gracias a las habilidades de Sinara en combate, logran escapar por los pelos. Esta pelea nos demuestra lo asombrosa que puede llegar a ser Sinara. Lichy les revela dónde está la nave del Iktoshi, pero Kasuda y Jiger son atrapados junto a Norad para ser llevados ante la primera orden. Con la habilidad de Kasuda de estorpear cosas y la ayuda de Sibi, logran hacer que la nave se estrelle. Sinara los pudo seguir con un Speeder para ayudarlos a combatir al cazarrecompensas, mientras Kasuda y North huyen para pedir ayuda al coloso. Las cosas se tuercen al saber que la primera orden ya ha llegado. Y así acabó el episodio. Por lo visto en los avances de un pequeño tráiler, parece que la orden va a torturar a Sibi para extraerle la lista de Norad, mientras que el cazarrecompensas irá a buscar a Kasuda y Norad. Tras capturar a Jiger, creo que es el escenario perfecto para que vuelva a salir Tam y lleguen a hacer las paces para que los ayude y volver de una vez al coloso. No queda nada para ver el final de mitad de temporada, y espero que veamos Guinness of the Rise of Skywalker cuando vuelvan de vacaciones. Y con eso acabamos esta review. Sé que han sido dos videos muy cortos, pero no quería que faltaran. Como siempre, déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!